Estamos en la ciudad de Maho, provincia Valverde, el pueblo de Ray Polanco. No sé que la quiero, y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir. La quiero y la quiero, y solo sé que la quiero, y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero. ¿Dónde? Porque tiene algo que no le veo a ninguna, y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula. Porque tiene algo que no le veo a ninguna, y sé que cuando la aprieto, ella se pone más chula. Mira, y mucha de vida, y mucha de vida. Derecha, derecha. El parquecito. El parquecito de Julia, brumatel bacano, al lado del bacano, donde está la mejor carne, freiduría con suelo. La calle Duarte. La calle Duarte. Y solo sé que la quiero, y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero. Este pueblo limpio, sí. Este pueblo limpio, sí. Ella se pone más chula. Ella se pone más chula. Pan reservas. Don Manuel. 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 Casi llegando a Los Cajuiles, el barrio de Ray Polanco. El Babén. Por aquí iba yo a la escuela siempre, en mi bicicleta. Por eso te seguiré, como alegres para mí, cantando, cantando. Aquí estamos parados en un semáforo. Llegando casi a la escuelita verde. Donde subió Falco y Melgry Polanco, la doctora. Y Dilcia. El barrio de Feli Andrés, de Salud, de Ño Ño. No, sigue derecho. Ahí está el amigo mío, ese diputado. Médico. La iglesia católica. Cuidado. Los Cajuiles. De la escuelita verde. Antes era verde, ahora es amarilla. Le cambiaba el color. Los Cajuiles. A la derecha. Y aquí estamos llegando. Esta es la calle México. Las calles están construyéndolas. Llegamos a la casa de Raí Polanco. De su mamá. Llegamos y nos bajamos. Aquí llegamos a la casa. La casa de la vida. Si, o mami. Esa es mi mamá. Voy a Chichí. Está abriendo la puerta. ¿Eh? Con quien tú vas ahora? Te amo. Con la gente, si, o mami. ¿Está bien? Y yo soy Raí Polanco. Este es el barrio de Mao. ¿Eh? Y esta es la casa. Y esta es la casa de mami. Suya. Ah, mía no, suya. Y esa es mi mamá. Y esa es la hermana. Y mi papá. Que está en el cielo. Digo, ¿Ve? ¿Ve? Mucho gusto. Raí Polanco.